¡Vamos, mi pasto católico! Cariño, qué graciosa que se te ve de lejos Llevando en tus entrañas el fruto de mi amor Será el recuerdo vivo de nuestras emociones Será el nuevo miembro que forme nuestro hogar Será la pileta nueva de María Claret Bautizarle con ese nombre que soñamos El nombre de sus viejos, también de sus abuelos El nombre de Beethoven, pues músico será Mi cariño, mi cariño Recuerda nuestros sueños, no son una verdad Me parece mentira que hoy sean realidad Ya van a ser el bebecito Cuando ya sepa andar, le compraré un tricito Y no será detrás por la pelota que tenga Lo llevaré al estadio, al circo, a la iglesia Le voy a dar el mundo que yo no conocí Lo veremos crecer, irse a la escuelita Y luego cuando vuelva a oír su vocecita Me llamará mamita, me llamará papá Oiremos su llanto cuando se porte mal Y cariño, mi cariño Recuerda nuestros sueños, no son una verdad Me parece mentira que hoy sean realidad Y ya nació el bebecito Y nació saliendo ¡Gracias a Dios!